Está con alerta extrema y ahí dos mujeres se escondieron, como están viendo ustedes en imágenes, debajo de una cama en un bar clandestino para evitar ser intervenidas por la Policía Nacional. Estas señoritas estaban libando licor al interior de este cuarto cuando de pronto ingresan los efectivos y ahí se esconden. Los descubren, retiran las tablas de la cama para que puedan salir y ambas, junto a otras 10 personas, ahí las están viendo, han sido trasladadas a una comisaría para recibir la multa. Salve, mire, acá están escondidos, bajo de la cama. Salve señorita, salve.